Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez se abstuvo de declarar en dos casos ante la Fiscalía Boliviana. El silencio de la expresidente no afecta el curso de los procesos, ya que el organismo seguirá con la fase de acumulación de antecedentes que pueden derivar en un informe ante el Parlamento. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, se abstuvo este miércoles de declarar ante la Fiscalía General por un par de denuncias de que se le siguen por acciones que tomó durante su gobierno y que más adelante podrían derivar en procesos judiciales de responsabilidades. La señora Janine Añez ha decidido abstenerse a prestar su declaración informativa haciendo uso de un derecho constitucional al que le asiste, informó a los médicos el fiscal superior de la Fiscalía General de Estado, Gonzalo Aparicio. El silencio de Añez no afecta el curso de los procesos, ya que la Fiscalía seguirá con la fase de acumulación de antecedentes que puede derivar en un informe ante el Parlamento y la posibilidad del inicio de un proceso de responsabilidades, dijo el funcionario. Aparicio, recalcó que se ha puesto a disposición de ella, Añez, como de sus abogados defensores, todos los antecedentes que cursan y que se le informó sobre todos los derechos constitucionales que la asisten. Una comisión de fiscales encabezada por el Fiscal General de Estado, Juan La Chipa, se presentó en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en La Paz, a las nueve horas local, para tomar declaración a la exjefa de Estado interina en dos de los cuatro casos impulsados por el Ministerio de Justicia. Investigaciones en Desarrollo Aparicio mencionó que la declaración que debía tomarse Añez y por la que guardó silencio es en los casos denominados Fondo Monetario Internacional y funde empresa a los que tampoco sus abogados se refirieron pese al requerimiento de los medios. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ...de Estado, acá en la puerta de la cárcel de mujeres de Miraflores. Señora Janine Áñez, se tenían programadas dos audiencias de declaración informativa, las mismas han sido instaladas y presididas por el señor fiscal general del Estado, en los casos denominados Fondo Monetario Internacional y el caso funde empresa. En ambos actuados se ha hecho conocer a la señora Janine Áñez, todos los hechos sobre los cuales versa la investigación, se ha puesto a disposición de ella como de sus abogados defensores, todos los antecedentes que cursan y que han sido colectados hasta este momento en el cuaderno de investigaciones correspondientes, habiéndose informado además a la misma que, bueno, todos los derechos y garantías constitucionales que le asisten en estos actos procesales. En tal sentido, la señora Janine Áñez ha decidido abstenerse a prestar su declaración informativa haciendo uso de un derecho constitucional que le asiste. Ambos procesos se encuentran todavía en fase de acumulación de antecedentes, estamos a la espera de poder recabar la información correspondiente, y nos encontramos dentro de los trazos previstos y regulados en la ley 044. ¿Qué conlleva a partir? Simplemente, eso vamos a informar en este momento. ¿Qué conlleva a partir de esta determinación de Janine Áñez de mantenerse en silencio? ¿Se hará una nueva situación? Es un derecho constitucional que le asiste y nosotros hemos dado cumplimiento a este acto procesal que estaba programado. Vamos a continuar con la fase de acumulación de antecedentes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sino de los fiscales, precisamente, que se ha referido a este tema. La expresidenta Janine Áñez, de facto, se ha declarado el derecho a la silencio. Vamos a escuchar ahora al fiscal del Distrito de la Paz, Sergio Bustillos, quien también va a declarar ante la prensa. El día de ayer, en horas de la noche, se ha procedido a la aprehensión del Ministro de Desarrollo Productivo Rural y Tierras, conjuntamente con el Director de Desarrollo Rural, por los tipos penales de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo. Y, asimismo, también estamos realizando ya las actuaciones pertinentes y preliminares. En este caso, a mediodía se va a recepcionar la declaración, tanto del exministro, como también así del Director de Desarrollo Rural y Tierras, que están en calidad de aprendidos. ¿Dónde se encuentran ellos, doctor? Están en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en las celdas policiales. Doctor, ¿en qué delitos podrían ser imputados? Los tipos penales, por los cuales se ha aperturado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión y cohecho pasivo propio. ¿Habrán otras personas implicadas? Se hablaba del Director del INRA también, doctor. Está prendido el Director de Desarrollo Rural y Tierras y está prendido también el exministro de Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural y Tierras. Estamos en una etapa de investigación, todavía estamos a la espera de la declaración informativa de estas dos personas en calidad de aprendidos. Estamos haciendo actos de investigación que, posteriormente, ya con la resolución que emite el Ministerio Público, se les va a hacer conocer de forma oportuna. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras del doctor Sergio Bustillos, refiriéndose al tema del caso del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por el caso de corrupción. Y bueno, también escuchamos, en primera instancia, al fiscal superior Gonzalo Aparicio, que se refirió al tema golpe de Estado, precisamente, en nuestro país. Y las declaraciones, la expresidenta del Estado, Janine Áñez, bueno, ha asumido su derecho al silencio de estos, según la información que nos daba el fiscal. Esa es la información que tenemos desde la cárcel de mujeres de Miraflores. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.